San Miguelito en su mayoría también son puras veredas, son muchas áreas rurales, eso dificulta el trabajo de la policía en el patrullaje, en el estar dentro de ese entorno, eso lo dificulta pero precisamente esos son parte de los retos que tenemos nosotros. ¿Han hecho algo para adaptarse a esa realidad geográfica o física? Sí, primero con la parte humana que es lo que tenemos y ese estudio arrojó que el trabajo se está haciendo sí, pero muy atomizadamente, o sea cada uno por su lado no está integrado y eso obviamente no está dándonos los resultados que esperamos. Yo lo que estoy tratando de decir es que en la medida que nos unifiquemos más, que los proyectos que se desarrollen se trabajen más coordinadamente, yo creo que vamos a tener mejores resultados. Barrio Seguro, tú preguntabas, me parece a mí que el proyecto Barrio Seguro, no solo en San Miguelito, en todo el país, es positivo. Los resultados según las estadísticas de la misma dirección que se encarga de este programa, nos indica que en San Miguelito ha tenido sus falencias, no ha tenido el impacto que esperaba. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.